HBO, las mejores series, grandes estrenos, películas para ver en familia, ocho canales, ocho veces más opciones para todos, este mes en los canales HBO, Shazam, la furia de los dioses, pasaje al paraíso, Succession, final de temporada, los plomeros de la Casa Blanca, nueva miniserie. Juego de Criminales, Legiones Superhéroes, Inspector Araña, Especial Fanáticos de Miniseries, Especial Diesel vs. Momoa, Sexo, Pudor y Lágrimas 2, Los Perdonados, suscríbete ahora para disfrutar esto y mucho más. Gracias. Gracias.